Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como saben, es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuyo objetivo es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy no estoy aquí. Hoy vamos a hablar del mundo judío en el arte moderno y lo haremos de la mano del profesor Charles Delheim. Profesor, bienvenido. Sí, para mí es un placer estar hoy aquí también. Buenas tardes. El placer es nuestro. El profesor Charles Delheim es doctor en Historia Cultural Europea Moderna por la Universidad de Yale. Es profesor de Historia en la Universidad de Boston y director fundador del Kilchand Honors College. Ha escrito sobre arquitectura, literatura, arte o política y entre sus libros se encuentran The Face of the Past, The Preservation of the Medieval Inheritage in Victorian Island o The Dischanted Island, Mrs. Dasher, Capitalism Revolution. Aunque hoy nos vamos a centrar en su último libro que tengo aquí conmigo, Belonging and Betrayal, How you made the art world modern. Sobre este libro vamos a conversar con él. Profesor, en primer lugar quisiera preguntarle por los primeros art dealers, los primeros marchantes de arte cuya historia narra en el primero de los capítulos de este libro. Bueno, ¿cómo empresarios judíos de mayor o menor éxito comienzan a ocuparse del comercio de arte hacia el año 1800 de forma especial en Francia? ¿Y qué buscaban al dedicarse al mundo del arte? En este sentido también me gustaría que nos hablara de la figura de Nathan Wildenstein. Perfecto. Nathan Wildenstein's story is remarkable. Bueno, la historia de Nathan es sorprendente en muchos sentidos. Nadie podía haber previsto que se fuese a convertir en un marchante de arte y mucho menos el principal marchante de arte en el arte francés. Se le conocía, bueno, pues por su conocimiento, por su experiencia. Creció en un pequeño pueblo de Alsacia, bueno, un pueblecillo en el que él era el hijo y el nieto de comerciantes de caballos. Tuvo una educación bastante rudimentaria y lo que hizo, bueno, pues fue seguir los pasos de su padre y de su abuelo en cuanto al negocio familiar. El comercio de caballos, bueno, pues era una ocupación bastante común entre los judíos de Alsacia y, bueno, pues de esta zona de Francia, ¿no? De la que proviene mi propia familia, ¿no? Eran comerciantes de caballos, de ganado, de tabaco. Bueno, actuaban de intermediarios en el sector agrícola porque era una de las pocas profesiones a las que tenían acceso. Nathan podía haberse dedicado, bueno, pues toda su vida a este oficio, pero en el año 1871, bueno, pues ahí hubo una revolución y cuando al final Nathan tuvo que hacer una elección y su elección fue quedarse en Alsacia con su familia o, bueno, pues buscar fortuna en París, ¿no? Entonces, bueno, antes de quedarse con su familia, pues decidió ir a buscar fortuna en París. ¿Por qué? Pues porque quería ser realmente francés, no quería aceptar el dominio alemán, ¿no? Se fue a París, pero la ciudad en aquel momento estaba siendo asediada, con lo cual, bueno, pues después de prestar servicio militar acaba viviendo en un pueblo en la región de Champagne, en Francia. Y ahí empieza a trabajar como, bueno, pues ayudante del sastre y, bueno, pues comerciante también de tejidos. Ocupaciones bastante modestas, profesiones, bueno, pues que estaban bastante abajo en lo que era la escala social. Y en el año 1875 una clienta llega y le plantea una petición, ¿no? Y le dice, ¿podría venderme este cuadro? Y Nathan, bueno, pues era una persona que pensaba que podía venderle cualquier cosa a cualquier persona, ¿no? Era una persona muy trabajadora y, bueno, pues era un hombre que al final estaba intentando labrarse un futuro, pero había un problema. El problema era que no sabía nada de arte, no tenía ni idea. Bueno, pues él al final decidió ir a París y estuvo 10 días entre lo que él luego describía como, bueno, pues eran los placeres del Louvre, ¿no? Iba viendo cuadro tras cuadro y al final de estos 10 días, y esto no sé explicarlo yo, bueno, pues ya era capaz de ver que este cuadro pertenecía a la escuela de Van Dyck. Y lo cierto es que este es un comienzo bastante atípico, ¿no? En una carrera de marchante de arte. Al final, bueno, pues poco a poco fue avanzando, empezó a vender otros productos, otras obras de arte, y entró ya en el mundo del comercio de arte, ¿no? Esto se, bueno, pues debe sobre todo a una mujer, Gona Liby, a la que conoció en este pueblo de Champagne. Y, bueno, pues al final esta persona venía de una familia mucho más rica, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Y al final estos eran judíos sefarditas. Nathan no. Nathan provenía de un trasfondo askenazi. Pero al final, él, bueno, pues entabló amistad con esta persona, ¿no? Y, bueno, pues les decía, les contaba a las mujeres historias sobre su familia que no eran verdad, ¿no? Él decía que era el hijo de un rabino sefardita que había fallecido antes de que él hubiese nacido. Y lo hacía porque en Francia, en el siglo XIX, y esto no les va a sorprender, era más prestigioso, bueno, pues ser judío sefardita, ¿no? Se pensaba que este era, bueno, pues un distintivo cultural, ¿no? Porque se remontaban un poco a la gran era de los logros culturales de los judíos en España, ¿no? Y entonces se establecía ahí esta referencia histórica. Bueno, pues cuando Nathan empieza con su actividad en París, empieza con una actividad bastante más modesta y tiene que, bueno, pues empezar a ver un poco cómo entrar en el mundo del arte, porque vender arte no es como vender caballos, claro. Ambos requieren conocimientos, sí, pero él, bueno, pues tenía que visitar museos, galerías, tenía que estudiar cuadro tras cuadro y al final empieza a desarrollar, pues una pericia asombrosa, ¿no? No sabemos exactamente, bueno, pues cómo logró al final adquirir este conocimiento. Tenía un gran poder de concentración y sabemos que él, bueno, pues logró este gran nivel de conocimiento gracias a esta inmersión en la cultura francesa, ¿no? Del clasicismo, sobre todo en el siglo XIX. Era la tradición dominante en Francia en la época y al final, bueno, pues logra convertirse en un experto en el arte de la época. Hay algo que también es bastante atípico, es decir, ¿cómo podía ser que un judío de un pueblecillo de Alsacia se convirtiese en una autoridad, ¿no? En una autoridad dentro del mundo tradicional francés aristocrático, ¿no? Bueno, pues al final es porque él adquirió todo este conocimiento, ¿no? Y el arte con el que él se identificaba, sobre todo, era con el arte de la Francia republicana, ¿no? La Francia revolucionaria. En su casa en París, bueno, pues era una casa en la que había vivido el arquitecto del rey, Robert Dubái, y ahí tiene la bandera tricolor, ¿no? Tiene la bandera francesa porque se identifica con ese ideal, ¿no? Y con esto, bueno, pues estoy dando una respuesta breve a una pregunta muy compleja. Sé que, profesor, es una pregunta complicada. Me gustaría ahora que del Reino Unido viajásemos a Francia. Perdón, de Francia viajásemos al Reino Unido. Allí, en el Reino Unido, en torno a 1860, nos encontramos una comunidad judía pequeña, como usted escribe muy bien en su libro, de unos 20.000 judíos en Londres y unos 10.000 judíos repartidos en las provincias. Una sociedad donde había un grado importante de antisemitismo, un grado relevante, y donde el arte se encontraba en círculos sociales restringidos o en grandes museos, como podría ser el Victoria and Albert. ¿Cómo consiguen estos nuevos marchantes identificar los gustos artísticos de la alta sociedad inglesa? Y en este caso, me gustaría también si nos pudiera hablar de la figura del matrimonio Duvén Barnett. Sí. La última parte, por favor. Sí, justamente. ¿Cómo consiguen estos nuevos marchantes identificar los gustos artísticos de la alta sociedad inglesa? Y también me gustaría que en este caso nos hablara del matrimonio Duvén Barnett. Sí, bueno, pues este matrimonio también tiene una historia fascinante, ¿no? Joel Duvén, bueno, pues crece también en un pueblo pequeño y cuando su padre se arruina, al final busca él, bueno, pues su destino en Inglaterra, ¿no? Y empieza vendiendo productos, hortalizas y verduras a los comerciantes, ¿no? Y durante una Pascua él y su futuro cuñado visitan a su tío Jack, que era marchante de antigüedades. Y Joel, que era una persona, bueno, pues con un gran espíritu emprendedor, decide empezar a vender estas piezas de cerámica a los propios agricultores a los que vendía también verdura, ¿no? Pero luego acaba vendiendo ya piezas de cerámica mucho más sofisticadas, ¿no? Que tenían un valor mucho más elevado. Y esto se produce en los años 1860, 1870. Y una de las cosas que es importante entender y que tiene que ver con la entrada de los judíos en el mundo del arte en Inglaterra y en toda Europa, es que esto no se hubiese producido si no hubiésemos vivido fuerzas históricas mucho más potentes, ¿no? La emancipación de los judíos, su entrada en lo que eran las comunidades más dominantes de sus sociedades, al principio se les veían como personas ajenas, ¿no? Pero el gran cambio empieza a principios del siglo XIX. Entonces, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, bueno, pues estos aristócratas ingleses estaban en una situación compleja, ¿no? Estaban en un brete porque tenían que obtener mucho capital, mucha liquidez muy rápidamente, porque sus ingresos procedentes del sector agrícola se van reduciendo muchísimo, cada vez tienen que pagar más impuestos y además tienen que pagar impuestos de sucesión. Es decir, cuando un hijo heredaba una fortuna de sus padres, bueno, pues al final tenía que pagar también muchísimo dinero, ¿no? Entonces, al final sufrieron mucho, ¿no? Gran parte de la riqueza de la aristocracia tenía que ver con la posesión del territorio, ¿no? De la agricultura, entonces tenían que empezar a deshacerse de sus bienes. La aristocracia inglesa, que había sido un, bueno, pues una aristocracia que se centraba mucho en el coleccionismo de arte y tenían grandes piezas de arte y que fueron acumulando a lo largo del siglo XVIII, también habían encargado arte a los principales retratistas del siglo XVIII, Renaud, bueno, pues ahí tenían unas colecciones asombrosas, ¿no? Porque habían actuado como mecenas. Bueno, pues al final se convirtieron también en personas que tuvieron que vender estos bienes, estas obras de arte. Y esto coincide con otro cambio de paradigma que se había producido. En el siglo XIX en Estados Unidos hay un auge de los nuevos ricos, ¿no? Es decir, aquellas personas que consiguen obtener su fortuna gracias, bueno, pues a los distintos negocios que van emprendiendo, ¿no? Como por ejemplo, JP Morgan en finanzas, los propietarios también de estudios de arquitectura. Entonces, al final, como decía Henry James, Europa tenía mucho arte y los Estados Unidos mucho dinero. Y la cuestión era, bueno, pues cómo se iba a colmar esa laguna, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hicieron los Duvin, ¿no? Este matrimonio. Al final, Joel, bueno, pues dejó este pueblo de Yorkshire y se fue a Londres. Y en torno a esa época, le envía a su hermano pequeño Henry, que, bueno, pues tenía bastantes malas compañías, un mensaje, ¿no? Y se iba a casar con una persona que no aprobaba a su familia, ¿no? Y le envía, bueno, pues a Nueva York. Y en Nueva York, Henry, que tenía acceso a acento de Países Bajos y tenía un cierto encanto, la verdad, pues al final acaba, bueno, buscándose la vida y llega a moverse, a codearse con los nuevos ricos de Nueva York, ¿no? En parte por accidente, ¿no? Porque al final conoce al arquitecto Stanford White, este le va introduciendo en estos círculos y al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que había un hermano en Nueva York y un hermano en Londres, ¿no? Y el hermano de Londres tenía acceso a las piezas de arte del continente. Y ahí los Duvin, bueno, pues construyeron esta base para construir lo que luego fue, bueno, pues un negocio transatlántico de gran magnitud, ¿no? Y pudieron vender estas piezas de arte que pasaron de Inglaterra, del continente de Europa, a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, pues hay coleccionistas en esa época muy ambiciosos, ¿no? Como J.P. Morgan o H.C. Frick, que, bueno, pues se mueven en el sector del carbón y del acero. Tenían mucho dinero y estas personas querían adquirir el estatus de la aristocracia europea, ¿no? Y también les gusta la belleza, les gusta el arte, ¿no? Les gusta poder disfrutar de estas obras de arte y quieren adquirir, bueno, pues obras maestras, ¿no? En circunstancias ordinarias, si hubiesen ganado el dinero una generación antes, bueno, pues no hubiesen podido acceder a estas piezas de arte porque no se vendían, pero en aquel momento sí, estaban a la venta. Con lo cual, bueno, pues hay ahí una oportunidad para los empresarios judíos y no judíos de la época que podían acceder a estas piezas de arte, ¿no? Una de las razones por la que esto es tan importante es por la siguiente, ¿no? Familias como, bueno, pues los Dubín, pues fueron capaces de trabajar con los principales empresarios de la época, también con galeristas, con casas de subastas, que trabajaban, bueno, pues en Boston, donde yo vivo ahora mismo, y acaban al final construyendo unas colecciones privadas y públicas asombrosas, ¿no? Que acaban en museos como el Garden Museum, el Metropolitan o el Huntington en California. Estas personas, The National Gallery también, ¿no? En Washington, como decía, estas personas, bueno, pues tenían una influencia enorme, ¿no? Desproporcionada y eran capaces de crear estas colecciones y de, bueno, pues hacer que al final las personas pudiesen acceder a ver este tipo de arte también en los museos. Luego, profesor, le preguntaré por las aportaciones al mundo del arte, del mundo judío en general, pero no quería dejar de terminar esta fase, digamos, esta parte de la entrevista dedicada a figuras que aparecen en su libro, a historias que aparecen en su libro, sin preguntarle por una figura que me ha llamado especialmente la atención, que es la de Benjamin Allman. Me gustaría que nos explicara quién fue Benjamin Allman y, sobre todo, cómo fue la colección de arte que llegó a tener en propiedad y cómo llegó a hacerse. Sí, es muy interesante. A mí también me parece muy interesante. Bueno, pues yo crecí en Nueva York y lo que sabía de Benjamin Allman era que, bueno, pues era uno de los principales grandes almacenes de Manhattan. Y iba de vez en cuando con mi madre, cuando, bueno, pues iba de compras, ¿no? Cuando me tenía que comprar un abrigo o cuando ella se iba a comprar un vestido, pues íbamos a B. Allman, ¿no? Eso es lo que yo sabía. Años después, bueno, pues ya supe que B. Allman era Benjamin Allman y que, bueno, pues su principal logro no eran los grandes almacenes, aunque gracias a los grandes almacenes fue capaz de coleccionar el arte, sino que su principal logro era esta colección de arte extraordinaria. Venía de una familia en la que, bueno, pues su padre era comerciante también y, bueno, pues lo cierto es que tuvo una historia, pues, de no mucho éxito. Él y su hermano se ocuparon del negocio Familiar y cuando ya estaba al mando de la empresa familiar empieza a convertir la tienda que tenía su padre en, bueno, pues uno de los grandes emporios, ¿no? Estos grandes almacenes que conocíamos y que, bueno, pues alcanzaron esta fama en Nueva York, en San Francisco y también en grandes capitales de Europa y también en Gran Bretaña, ¿no? Altman era un soltero empedernido, era lo que, bueno, pues llamábamos uno un trabajador empedernido, también se preocupaba muchísimo por el bienestar de las personas que trabajaban para él, pensaba que debía su éxito no solo a su trabajo, sino también a la dedicación de sus trabajadores, ¿no? Y entonces él lo que quería era, bueno, pues proporcionarles buenos salarios y cuidar de ellos en la medida de lo posible. Una de las cuestiones principales de Altman es que antes de que empezase a coleccionar arte, bueno, pues ya compraba toda una serie de objetos para sus grandes almacenes y todos los objetos que compraba fuesen vestidos, faldas, o algo muy caro o no tan caro, bueno, pues lo escogía él personalmente, siempre. Altman era una persona, bueno, pues que iba avanzando poco a poco, no era una persona a la que le hubiese gustado la moda rápida, ¿no? Que conocemos en la actualidad. Él quería saber todo acerca de los objetos que compraba y era muy exhaustivo, muy escrupuloso. Y cuando empezó a ganar dinero, bueno, pues empezó a coleccionar arte. Al principio de manera muy modesta, empezó a adquirir piezas de cerámica y una noche después de trabajar, siempre se quedaba hasta muy tarde trabajando, llegó a una tienda gestionada por Henry Duvin, que no sabía quién era Altman, Altman era una persona muy modesta y pues tampoco hablaba mucho de sí mismo. Bueno, pues trabaron amistad y era una relación bastante compleja, ¿no? Porque se gustaban, se respetaban, se admiraban, pero también se veían con recelo el uno al otro, ¿no? Los Duvin siempre estaban intentando enseñarle a Altman un cuadro magnífico tras otro y Altman era, decía, bueno, no tan rápido, ¿no? Yo quería, él quería un poco saber que, pues todo acerca del arte que iba a comprar y Henry Duvin tenía un sobrino, Joseph, que, bueno, pues quería que el negocio familiar se centrasen en los cuadros, ¿no? En la pintura. Su tío y su padre tenían dudas, porque estábamos hablando de un gasto muy importante y en la época ellos tampoco sabían mucho sobre pintura, ¿no? Y al final, bueno, pues cedieron a los deseos de Joe. Y en aquel momento Altman, bueno, se empezó a interesar también en la pintura y se interesa de manera bastante fascinante. Él tiene sus gustos, claro está, y al igual que muchos marchantes de Nueva York, bueno, pues se ve muy atraído por el arte holandés del siglo XVII, sobre todo Rembrandt, ¿no? Estas personas, bueno, pues se decantaban mucho, ¿no? Por las obras de esta escuela de Rembrandt y además había una conexión muy importante entre, bueno, pues Países Bajos en el siglo XVII y la historia de Nueva Ámsterdam, que al final acaba siendo Nueva York, ¿no? Bueno, pero Altman no quería limitarse únicamente a comprar Rembrandt, aunque acaba adquiriendo algunos de los principales cuadros de Rembrandt. También compra un cuadro magnífico de Rembrandt del hijo de este, Tyrus, y es una de las pinturas principales de Rembrandt. También va a Shiva, que, bueno, pues que es un retrato en el que una mujer lee una carta del rey David y, bueno, pues que cuando el rey había enviado de manera cruel a su marido a la batalla. Pero es que no se queda ahí, no se queda en el arte holandés de esta época, no. Al final acaba adquiriendo toda una colección enciclopédica, ¿no? Desde cuadros de la era medieval hasta la época moderna. Además adquiere cuadros de los principales autores italianos holandeses del Renacimiento, ¿no? Y hace al final lo que acaban haciendo los museos también, es decir, intenta dar ejemplos de las principales obras de arte de las distintas épocas de la historia del arte. Y los Dubin, bueno, pues están encantados de ayudarle a adquirir estas obras, ¿no? Él al final no acaba comprando todo lo que llega a las subastas, no. Él es muy escrupuloso, muy meticuloso y al final es sorprendente porque son personas que no tenían esta formación, pero eran muy inteligentes y además tenían una gran curiosidad intelectual, ¿no? Lo cual es muy importante y les permite acabar, bueno, pues amasando estas colecciones que no tienen parangón. Lo importante como coleccionista es que al contrario de lo que pasaba con muchos nuevos ricos del capitalismo, a él no le importa el estatus, es decir, él no está coleccionando arte para ganarse el favor de otras personas, no. Él va coleccionando arte en primer lugar, bueno, pues porque le gusta, es algo que le complace, ¿no? Y al final lo que hace es ir, bueno, pues adquiriendo estos cuadros, estas piezas de cerámico y las va ubicando, bueno, pues como si fuese un museo en su mansión de la quinta avenida. O sea que al final no tiene mucho que ver con los nuevos ricos anglosajones protestantes, no. Él sigue encontrándose en esa situación en la que las relaciones sociales entre los protestantes ricos y los judíos, sobre todo los judíos alemanes, era muy limitada, ¿no? La relación social entre estos grupos. Altman no era una persona, bueno, pues que quisiera obtener estos favores, pero al final sí que es cierto que a veces prestaba sus obras al Metropolitan, ¿no? Y en la actualidad el Metropolitan, al igual que el Prado, es uno de los principales museos del mundo, pero a finales del siglo XIX la verdad es que era un museo que estaba en una fase muy incipiente, tenía una colección muy pequeña, ambiciones bastante limitadas, y hacia el final de su vida Altman tuvo que adoptar una decisión, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer con esa colección de arte? Ya, bueno, pues se había ocupado de muchos miembros de su familia, quería mantener su negocio, pero ¿qué iba a hacer con la colección de arte, no? Al final, y de manera sorprendente, bueno, pues decide donar toda su colección al Metropolitan, pero pone una serie de condiciones. En primer lugar, que siempre tendría que estar abierta al público, y en segundo lugar, que tendrían que aceptar toda la colección en su totalidad. Era enorme. Y el director del Metropolitan, un hombre que se llamaba Edward Robinson, bueno, pues dudaba, porque no sabían si podían poner todas estas obras a disposición del público, ¿no? Envía un telegrama a JP Morgan, que era una persona, bueno, pues que patrocinaba el museo, y Morgan no tenía ninguna duda, ¿no? Decía, bueno, acepten todas las condiciones, ¿no? Hay que negociar. Y al final, la colección de Altman, bueno, pues sí llegó al Metropolitan. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque Altman se consideraba una persona del pueblo, es decir, una persona que venía de un trasfondo humilde, que había trabajado muchísimo durante toda su vida, y sabía perfectamente que muchas personas en su ciudad natal no tenían acceso al arte, no podían ver las obras de arte, no tenían el placer que él podía experimentar a diario, ¿no? No podían formarse ni adquirir esta cultura. Y a él lo que le interesaba era, bueno, pues ir aumentando, bueno, pues este conocimiento, ¿no? De la cultura artística, y esto fue posible gracias a los museos de Altman, y esta colección se convirtió en una de las joyas de la corona del Metropolitan, como sigue siendo en la actualidad. Y tanto, y tanto. Profesor, si le parece, vamos a entrar lleno en lo que se considera arte moderno, que va desde los últimos años del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX. Usted realiza una apreciación muy interesante en su libro. Dice lo siguiente, leo textualmente, Si bien es cierto que los judíos participaron en los movimientos artísticos modernos, más como alemanes o austríacos o franceses, el arte moderno también llegó a ser judío por su recepción. Los judíos fueron identificados con las nuevas formas de arte y pensamiento. Me gustaría profundizar un poco más en esta idea, en este pensamiento tan interesante, y que nos explicara cómo podríamos definir la huella judía en el arte moderno. Sí, una de las cuestiones que planteo es, y fue una cuestión bastante explosiva, es, ¿el arte moderno era judío? Bueno, ¿y por qué era tan explosiva? Bueno, pues porque cuando los nazis llegaron al poder, lanzaron una guerra cultural, entre otras muchas cosas, contra los judíos, ¿no? Y esta guerra cultural se basa en estas asunciones falsas, ¿no? Que decían, bueno, pues que el arte moderno era algo degenerado, era decadente, era como una violación de todo lo que era bonito y todo lo que era bello en el arte del pasado. Y también era decadente y degenerado porque era judío, ¿no? Bueno, pues este era el razonamiento circular que utilizaban los nazis, ¿no? El arte moderno es degenerado porque es judío y es judío porque es degenerado. Bueno, al final, esta se convierte en uno de los pilares, se convierte en uno de los pilares de la política nazi y, bueno, pues desata toda esta tendencia infame, ¿no? De, bueno, pues de generar el arte también, la exhibición de Múnich en julio de 1936. Pero la historia es mucho más compleja, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los judíos desempeñan un papel fundamental como, bueno, pues, valedores del arte moderno, ¿no? Y les voy a dar varias razones para ello, ¿no? Y tal vez luego les pueda dar un ejemplo. Los judíos no formaban parte del mundo de las academias artísticas, ¿no? Estábamos hablando de instituciones muy cerradas, con unos estándares muy estáticos y se centraban únicamente, bueno, pues en la pintura a lo largo de la historia, ¿no? Pintura de escenas bíblicas, retratos, retratos de aristócratas. Y luego estaba, bueno, pues todo el arte de salón, ¿no? Es decir, ahí se decidía qué era lo que se iba a exhibir y lo que no. Y en 1860, en Francia, bueno, pues aparecen las nuevas escuelas de arte, ¿no? Y se llama la pintura de la vida moderna, que como sabemos, es el trabajo de Edward Manet y sus seguidores, los impresionistas. Bueno, pues estas personas al final no son capaces de ganarse el favor de las academias o del arte de salón y tienen que salir de estos círculos, ¿no? Entonces, al final lo que se ve es que hay una alteración. Una alteración, ¿no? Que en cierto sentido es similar a la alteración, bueno, pues que sufre la aristocracia, ¿no? Pasan de ser mecenas a ser vendedores de arte, ¿no? Y al final se ve que el mundo está cambiando, ¿no? El orden mundial va cambiando, ya no funciona. Y esto, bueno, pues brinda una oportunidad para los judíos y los no judíos también en el mundo del arte. Los artistas, además, tienen que, bueno, pues buscar vías alternativas para vender sus obras, ¿no? Para mostrarlas al público. Pero también tienen que buscar mecenas que puedan interpretar su arte, que puedan explicar su arte al público, ¿no? Y la ventaja que tenían los judíos en ese momento es que en cuanto al arte moderno y sus escuelas, ¿no? El impresionismo, el postimpresionismo, los cubistas, los futuristas, los surrealistas, bueno, pues al final en ese sentido estaban en pie de igualdad con los que no eran judíos, ¿no? Los judíos y los no judíos. Y como los judíos van migrando a Europa Occidental y son sobre todo gente que vivía en las ciudades, bueno, pues se ven expuestos a nuevas formas de expresión estética y artística. Y, bueno, pues al final, bueno, pues surgen estas nuevas escuelas de arte, nuevas escuelas artísticas y van creciendo rápidamente, ¿no? Y para ello, bueno, pues tampoco se requiere mucho capital en ese momento para convertirse en un marchante de arte moderno. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, bueno, pues los precios eran muy modestos, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX, si uno quería empezar a vender cuadros de Velázquez o de Vermeer, pues necesitaban muchísimo dinero, porque claro, al final estábamos hablando de cifras astronómicas. Pero si uno quería vender un Picasso, pues la situación era bien distinta. Les voy a dar un ejemplo. Henry Conweller crece en Rhineland y está como a 10 millas de donde vivía mi familia, de donde han vivido durante siglos. Su padre, bueno, pues trabaja para sus tíos y sus tíos, los Neumanns, bueno, pues se habían ido a Inglaterra y ahí habían prosperado, ¿no? En lo que era el comercio, en el mundo de las finanzas. Conweller es un alumno aventajado, pero no tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Y aunque tiene ambición cultural, también se da cuenta, bueno, pues de que no va a ser un artista, ¿no? No va a ser compositor, no va a ser pintor, no va a ser escritor. O sea que al final, bueno, pues a regañadientes sigue un poco los deseos de su familia, ¿no? Y adquiere formación en bolsa, en finanzas, primero cerca de su hogar y luego se va a París, ¿no? Y en París trabaja para una empresa que negocia en bolsa y al final, a la hora del almuerzo, bueno, pues todos los días se iba a un museo, a una galería y se enamora del arte, ¿no? De los artistas más antiguos y también del arte moderno. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que un día está en la galería de Luxemburgo y llega a una sala muy pequeña. Y es una sala que tiene la colección de Kallback, Gustav Kallback, uno de los principales pintores impresionistas, que proviene de una familia muy próspera y que es capaz de ayudar a otros colegas pintores adquiriendo sus cuadros. Al final, bueno, pues sus trabajos se donan a la galería de Luxemburgo y llegan a esta sala, ¿no? Y Canwell, bueno, pues Canwell llega un día a esta sala, la ve y se queda fascinado, ¿no? Por lo que ve. Es algo que le encanta, pero no lo entiende. Y no lo entiende porque el arte que está viendo no se parece para nada al arte que ha visto hasta la época. Y no sabe cómo interpretarlo. Y para él esto es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque al final, a lo largo de toda su vida, bueno, pues se dio cuenta de que para entender estas nuevas formas de expresión estética hay que adquirir, pues una nueva manera de interpretarlas, de verlas, de explicarlas. Al final se va a Londres, trabaja para sus tíos. Y cuando sus tíos le van a enviar a Johannesburgo a su oficina en Sudáfrica, bueno, pues decide que ya no quiere seguir esta línea familiar y quiere ser, bueno, pues marchante de arte hasta la época, nunca había dicho nada, ¿no? Había trabajado en la oficina, en la empresa familiar, lo había ido haciendo bien y aunque, bueno, pues no lo admite, ha aprendido muchísimo, ¿no? Y al final la familia se queda muy sorprendida, pero ellos también son coleccionistas de arte, pero de otro tipo, ¿no? Arte que al joven Ken Weller, pues tampoco le atraía. Le envían a una familia que son marchantes de cuadros de los grandes maestros, bueno, pues para que pase un examen, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles, pero Partheimer, es decir, este marchante, les dice a sus amigos, a los Neumann, les dice, sí, sí que sabe algo, ¿no? Este joven sabe bastante y, bueno, los Neumann le dicen a su sobrino, bueno, pues te dejaremos ir a París, te daremos, bueno, pues una cantidad de dinero para que abras una galería de arte, pero si en un año esta galería de arte no funciona por sí sola, tendrás que volver sin quejarte al negocio familiar y se acabó la historia, ¿no? Y es una oferta que Ken Weller, pues no podía rechazar, ¿no? Y en 1907 se va a París y lo cierto es que no tiene ni idea, no sabe qué hacer, no conoce el negocio del arte, pero empieza a visitar los salones, como por ejemplo el Salón d'Andre Ponton, y ahí empieza a aprender, ¿no? Sobre estas nuevas escuelas de arte moderno, empieza a adquirir ya experiencia y Ken Weller también, bueno, pues empieza empieza a mezclarse con otros inmigrantes, algunos judíos, otros no, algunos de Rusia, otros de España, en cafés de Montparnasse, en el Café du Dome, y uno de ellos, Billy Uda, que venía de una familia alemana, su padre era un juez y quería que su hijo estudiase Derecho, no Historia del Arte, pues Billy le dice a Ken Weller que tiene que ver un cuadro asombroso. Este cuadro está en un estudio en Montmartre, que está justo al otro lado de la ciudad, y está, bueno, pues en este barrio de pintores, un barrio bohemio de actores, acróbatas, prostitutas, y, bueno, pues va allí, cruza la ciudad, se va al norte de París, y llega a un edificio que es el Bateau Lavoie, y ahí, bueno, pues ve un cuadro, y, bueno, pues claro, parecía que el edificio se iba a caer, no porque estaba todo destartalado, pero Ken Weller, que viene de una familia muy burguesa, bueno, pues se revela contra todo eso, y llega a un estudio en Montmartre, y cuando abre la puerta, ve a un joven que le llama mucho la atención, un joven muy moreno, con ojos negros, y es el emigrante catalán Pablo Picasso, y, bueno, el emigrante español Pablo Picasso, y ve este cuadro, nunca había visto nada igual, ¿no? Era un cuadro de mujeres, de prostitutas, que miran hacia el pintor, ¿no? Hacia el espectador, y la pintura lo que hace es pasar por alto todas las convenciones de estética pictórica hasta la época, ¿no? Y a Ken Weller le encanta, ¿no? Muchos amigos de Picasso, que, bueno, pensaban que, bueno, pues estaba haciendo algo que no tenía mucho sentido, que era una locura, pero Ken Weller entendió que esto era algo muy importante, ¿no? Pero no entiende por qué, ¿no? Intenta comprárselo a Picasso, Picasso se niega a venderlo, y el cuadro se llama El burdel filosófico, pero sabemos que luego fueron las damas de Avignon, ¿no? Y, bueno, pues esto dio inicio a una relación bastante compleja entre Picasso y Ken Weller, ¿no? Picasso vive en este mundo bohemio, pero necesita la ayuda de un marchante, ¿no? Y el gran marchante de Montmartre, de arte moderno, Anfors Bollard, se muestra reacción, ¿no? Le dice, bueno, a lo mejor expongo tus cuadros, a lo mejor no, total, que al final Picasso y Ken Weller, pues forman este vínculo tan fuerte, ¿no? Y lo importante es que, sí, se puede decir que es una anécdota, ¿no? Que es un accidente, pero Ken Weller se involucra en el arte moderno, se convierte en el principal valedor del arte moderno, ¿no? El principal intérprete de los cubistas, porque está ahí y vive con los artistas, ¿no? Vive su creación de cerca, va a sus estudios, ellos van a su galería y les da, bueno, pues unos ingresos, aunque fuesen modestos, y es la persona que intenta establecer, bueno, pues un valor crítico y comercial para su arte. O sea, que hay aquí una tendencia que atrae a los marchantes judíos como Ken Weller hacia el arte moderno, ¿no? Porque ahí hay una apertura, hay algo que es algo muy apasionante desde un punto de vista intelectual, estético. Es un ámbito en el que los judíos se pueden mezclar con los no judíos de igual a igual, ¿no? Y en el caso de las vanguardias, no estamos hablando únicamente de una comunidad vinculada por la experimentación estética, no. Estamos hablando de una comunidad social. Son personas que viven juntas, que están pasando el tiempo juntos en los cabarets, en las cafeterías, en los teatros. Todos conocen el trabajo de los otros. Y al final, bueno, pues esto era para los judíos y para los no judíos. Y Ken Weller se convierte en uno de los principales críticos de arte moderno. Artistas como Modigliani, como Chagall, como Soutine, en Alemania como Max Lieberman. Estamos en un momento en el que se presenta una oportunidad sin precedentes. Porque no estamos hablando únicamente de una oportunidad comercial, sino también de una oportunidad cultural. Profesor, son muchas las historias de marchantes judíos que nos encontramos en su libro. ¿Por qué cree que todas estas personas, todas estas historias, no han tenido una mayor relevancia o un mayor protagonismo histórico en la historia del arte moderno? ¿Por qué cree que todavía hoy son figuras ciertamente desconocidas, incluso para gente que le gusta el mundo del arte? ¿Por qué cree que no han tenido un mayor peso, una mayor relevancia histórica? Exceptuando algunas figuras que son extremadamente conocidas y que, de hecho, en nuestro canal hemos hablado en alguna ocasión. ¿Por qué cree que estas figuras no son tan tan conocidas? Sí, es una pregunta muy interesante. Algunos sí que son conocidos, pero, como ha dicho usted, muchos no son conocidos. La historia del arte moderno es sobre todo la historia de los artistas, y así es como debería ser. ¿Cómo vamos a contar la historia del arte moderno sin hablar de Manet, Monet, Pizarro, Degas, Picasso, Matisse, etcétera, etcétera? No se podría, no habría historia que contar. Pero, es cierto que el triunfo del arte moderno, bueno, pues se debía también a los marchantes de arte, a los coleccionistas de arte, a las personas que estaban dispuestas a invertir su tiempo, su dinero, su pasión, en, bueno, pues una escuela, una corriente de arte distinta. Y si no fuese por esta ayuda, pues no hubiese prosperado, ¿no? Picasso, uno de los mayores artistas de la historia, ¿cómo no iba a triunfar? Bueno, pues a lo mejor sí que hubiese triunfado igualmente, pero es cierto que hay muchos artistas con talento, muchos genios, a los que no hemos llegado a conocer, porque pasaban por debajo del radar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, ese es un tema. Y luego está también el tema de los historiadores de arte, ¿no? Suelen preferir hablar de coleccionistas, ¿no? Cuando no hablan de artistas, bueno, pues hablan de coleccionistas. Es cierto que los coleccionistas a menudo son gente rica, que tiene apellidos importantes y, bueno, pues que gozan de una influencia significativa, ¿no? O personas como Alfred Knorr, ¿no? El director fundador del Museo de Arte Moderno. Los coleccionistas se mencionan en mi libro, pero también los marchantes, ¿no? Como saben ustedes, un libro de historias de artistas también, porque sin artistas, claro, no hay arte, no habría historia que contar. Pero creo que muchos artistas se mencionan, pero muchos historiadores del arte no se preocupan por el negocio del arte, ¿no? Y este es un libro en el que, bueno, pues trata, en este libro se trata de los artistas, del mercado del arte, sí. Pero es un libro que tiene que ver más bien con aquellas personas ajenas a este mundillo y que, bueno, pues contra viento y marea fueron capaces de adquirir obras maestras y acabaron desempeñando un papel crucial en el mundo del arte. Y esto es algo que no se puede pasar por alto. La pertenencia a un grupo étnico, bueno, pues no ha sido tampoco un tema fundamental de la historia del arte y aquí, bueno, pues hay que tener cuidado para no reducir a las personas a estereotipos étnicos o raciales, ¿no? Y yo he tenido mucho cuidado intentando evitarlo, ¿no? En el libro, ¿no? Yo creo que al final hay también una tendencia en el libro que tiene que ver con el auge y caída de los coleccionistas, de los marchantes, teniendo en cuenta también de qué familia provenían, de su historia personal. Pero estamos hablando de personas que tienen historias únicas y que a menudo han sido ignoradas por los historiadores de arte y por los historiadores en general. Sabemos mucho del arte que robaron los nazis, conocemos esta parte oscura de la historia, ¿no? Cómo se saquearon colecciones judías en Alemania, en Austria y en todos los países a los que llegaron, ¿no? En el continente, en la primavera de 1940, mucho de lo que se ha escrito tiene que ver con este robo, con este expolio, sí, es importante, es una parte relevante, pero desde un punto de vista intelectual no es tan importante y desde un punto de vista histórico tampoco es tan importante o tan relevante con cómo la gente fue capaz de adquirir estas colecciones, ¿no? Y cómo pasaron también estas colecciones de una persona a otra. O sea, por darles un ejemplo, si entramos en lo que es el Instituto de Arte de Chicago, ¿no? Un museo maravilloso y vemos el retrato de Picasso en el que Canweller no aparece retratado de una manera clásica, ¿no? Se le retrata, bueno, pues ahí, bueno, pues como si esto estuviera disolviendo, ¿no? Bueno, pues en el cuadro se ve el nombre del artista, el tema, a lo mejor las dimensiones del cuadro, pero no se habla de la historia del cuadro, ¿no? Y la historia de este retrato es la historia de una relación muy compleja entre dos hombres que se respetaban, se admiraban, pero que, bueno, pues tuvieron una relación con muchos altibajos en 1940, ¿no? Cuando ya había estallado la guerra. Canweller, como les decía, es un inmigrante judío-alemán que vivía en París, es un pacifista, socialista, no quiere luchar contra los alemanes, no quiere luchar contra Francia, pero también se le considera en ese momento un enemigo, ¿no? Un extranjero. Y al final, bueno, pues se va a Suiza y pasa la guerra allí, ¿no? Y, bueno, pues escribe sus obras sobre el auge del cubismo y en parte se entiende por qué se marchó, ¿no? Pero tuvo un efecto devastador en Picasso y en los cubistas, porque Canweller los dejó allí solos. Ya no les podía dar unos ingresos que les permitía pintar, ya no podía comprar sus cuadros. Y esto es algo que, bueno, pues Picasso nunca olvidó, claro. Durante la guerra, Picasso pasa a estar bajo la protección de Leon Rosenberg, otro marchante judío, y él es un idealista, ¿no? Es un visionario, pero no es un muy buen hombre de negocios. Y Picasso, bueno, pues se frustra porque no le da el apoyo que Picasso y los otros pintores de la época necesitaban, ¿no? Y al final de la guerra, el hermano más joven de Leon, Paul, a espaldas de sus hermanos, por lo que sabemos, bueno, pues es el que hace una oferta para representar a Picasso. O sea, que la historia que cuento es una historia de relaciones, que tuvo, bueno, pues sus vicisitudes, claro, y personas, bueno, pues que dependían unas de otras, que se necesitaban, pero que siempre se veían con reticencias, ¿no? Y con sospechas. Muchísimas gracias, profesor. La verdad es que hay que decir que en su libro, como bien nos ha dicho antes, que lo vamos a enseñar aquí para que la gente lo pueda ver, no solo hay historias de marchantes judíos, hay también, se habla mucho de artistas judíos, ¿no? La verdad es que nos quedaríamos horas hablando con usted acerca del shooting de Chagall, de la Escuela de Francia y de la Escuela de París, pero no queremos abusar de su generosidad y de su tiempo. Pero sí quería hacerle una última pregunta. Son muchas las historias que ha investigado, entiendo que el proceso de documentación para este libro ha de ser arduo. Sí me gustaría preguntarle cuál es la historia que más le ha impactado de todas las que contiene este libro. Uy, es una pregunta fantástica. Ojalá les pudiese dar una buena respuesta. A ver, una de las historias que a mí me ha parecido más impactante es la del artista ruso-judío Abraham Menchin, que era un poquito más joven que Soutine, y llega a París, tiene mujer, una niña pequeña, y uno de los cuadros más bonitos es el de Menchin mirando a su hija. Y bueno, pues fue uno de los muchos pintores de origen judío de Rusia, del este de Europa, que llegó a París para poder ganarse la vida y aprender, porque en aquel momento la capital artística, cultural del mundo era París, ¿no? Y Menchin estaba fascinado por el trabajo y la obra de Soutine. Las obras de Soutine fuesen pinturas que representaban a animales colgando en la carnicería, ensangrentados, o cuadros de la Francia rural o de una chica joven vestida de blanco para la primera comunión. Bueno, pues todo esto fascinaba a Menchin, ¿no? Y él, bueno, pues a Menchin le influye mucho Soutine, pero también quiere superarle, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues se dedica a su arte, ¿no? Y durante mucho tiempo, bueno, pues está en la galería de Alice Montau, una galería pequeña en París, pero un día conoce a un marchante y a un coleccionista que es uno de los principales del libro, René Campel. En aquel momento, René Campel no había conocido a Menchin, pero ya había empezado a adquirir algunos de sus cuadros y estaba convencido de que Menchin iba a ser un artista de primera línea. Va pasando el tiempo y Campel se convierte en el marchante de Menchin y también en una persona, bueno, pues que le forma, ¿no? Desde un punto de vista estético, Campel era marchante de obras de artistas ya consagrados, ¿no? Tenía una galería en París y en Nueva York, que además era un gran cronista del mundo artístico, ¿no? Te lleva, bueno, pues uno de los diarios de coleccionista de arte, que es una de las principales fuentes del mundo del arte europeo y americano en la época de entreguerras, ¿no? Y Campel pues lleva a Menchin al Louvre y le hace ir sala por sala y es imposible, ¿no? Bueno, pues describir aquí lo encantado que estaba Menchin, ¿no? Y le dice a Campel que está trabajando en un cuadro de Notre Dame y sabemos que Menchin y otros pintores judíos no son cristianos, no se convierten al cristianismo y por lo que sabemos ni siquiera se lo plantean, pero les fascina, les fascina el poder de la tradición cristiana europea y del arte cristiano europeo porque está totalmente integrado en lo que es la corriente artística de Francia y Menchin, bueno, pues pinta Notre Dame que, bueno, pues para él es como un puente entre el principal esplendor estético y la verdad espiritual, ¿no? Y Campel le apoya y durante este tiempo Menchin, bueno, pues al final no pasa mal porque no tiene dinero, no puede sacar adelante a su familia y hay un momento, mi favorito del libro, ¿no? En el que Menchin está en un puente en París y, bueno, pues sonríe, es joven, está sano, tiene muchas aspiraciones, mucha ambición, bueno, pues al final cruzar este puente es como este paso simbólico, ¿no?, que tiene que dar, está haciendo de puente entre culturas, entre sociedades y él mismo se embarca en un viaje artístico, ¿no?, en una odisea personal y siempre intenta mejorar y Campel ve su trabajo y va avanzando, pero a veces, bueno, pues da un paso adelante pero otro atrás, es muy bueno en algunas cosas pero no en otras, lo cierto es que, bueno, pues pintó muchos cuadros maravillosos y muchos son, bueno, pues paisajes de zonas rurales, de la ciudad, retratos de personas humildes, una niña en una silla, un anciano cargando un saco, bueno, pues de repente Campel recibe un telegrama en el que se le dice que Menchin ha fallecido porque, bueno, pues, claro, se ha puesto enfermo y fallece muy joven, ¿no?, con poco más de 30 años, ¿no?, y se le rompe el corazón, ¿no? También desde un punto de vista comercial, porque esta inversión no era solo una inversión comercial, sino también personal, ¿no?, era una inversión emocional y, bueno, pues lo que vio es que había una persona joven con un gran potencial que no ha logrado desarrollarlo y la historia que cuento en el libro, bueno, pues este puente es muy importante porque este puente es el puente que representa, bueno, pues cómo los judíos podían ir encontrando su camino para definir el papel que iban a desempeñar en la sociedad mayoritaria, ¿no?, para participar en la cultura, en la sociedad a través del arte. Y ese es el principal énfasis del libro. Pero, como sabemos, en 1930, en 1940, los judíos en Europa, bueno, pues se enfrentaron con una catástrofe, ¿no?, con un cataclismo. Y, ¿qué había al otro lado del puente? Bueno, pues ya no había este sentido de pertenencia, de conexión, de aceptación social, sino que se sintió una traición, ¿no? Se veía a estas personas como, bueno, pues personas ajenas, que no tenían el derecho a coleccionar arte, que no podían apreciar la belleza, que eran impuros desde un punto de vista racial, inferiores, y además, bueno, pues planteaban una amenaza catastrófica al Tercer Reich en Alemania y que había que eliminar, ¿no? Eso es lo que había al otro lado, ¿no? Y entonces, claro, se produjo el expolio de sus colecciones y, bueno, pues el asesinato de las personas. Pues, profesor, hoy usted también ha servido de puente, de puente para que nosotros conozcamos muchas historias de marchantes, de art dealers judíos, que probablemente para muchos de nosotros hasta ahora eran desconocidas, así que le agradecemos mucho, profesor Charles Delhaime, autor de este libro Belonging and Betrayal, que nos haya atendido esta tarde al Centro Sefarad Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, no solo por la oportunidad de hablar con ustedes hoy y también por su generosidad, por su tiempo y por su interés y por el trabajo asombroso que realiza el Centro Sefarad y que, bueno, pues esperamos que también dentro de poco mi libro esté disponible en español, en España. Me gustaría muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá, desde aquí lo lanzamos. También queremos agradecer a Susana Pinazo, que es la voz que todos ustedes han escuchado, la intérprete que hoy nos ha hecho posible que podamos entender todo lo que nos cuenta el profesor Charles Delhaime y también a todos ustedes que nos han seguido, que han estado conectados esta tarde en esta conversación. Les agradecemos su presencia y les animamos a que continúen conectados a los canales del Centro Sefarad Israel para disfrutar de nuevas actividades. Muchísimas gracias a todos. Gracias.